Les voy a enseñar unos ejercicios para reducir las bolsas debajo del ojo. Comenzamos haciendo puntitos alrededor de mí. Otro ejercicio es haciendo como la letra O y así marcando bien los pómulos y la mirada hacia arriba y hacia abajo. Otro es haciendo una B. Apretamos y relajamos. Podemos repetir entre 10 y 15 veces este ejercicio. Apretamos, relajamos. Apretamos, relajamos. Volvemos a repetir los puntitos alrededor del ojo. La O. Y la recorta. La recorta. Apretamos, relajamos a repetir los par memorizams del ojo. Apretamos, relajamos. Gracias por ver el video.